Hola, buen día mis niños de Primero, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien y bendecidos por Papito Dios con cada una de sus familias. Hoy, antes de iniciar nuestra clase, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a darle gracias a Papito Dios, vamos a decirle gracias por un día más de vida, por nuestra familia, por nuestros amigos, por el alimento, por nuestro hogar, por todo lo que nos regala diariamente. Vamos a pedirle a Papito Dios por todos los niños del mundo, los niños que se encuentran enfermos en las calles, en las clínicas, en los hospitales, para que los cuide y los proteja de todo mal y peligro. Vamos a pedir por aquellos papitos de todo el mundo que deben salir a trabajar para que Papito Dios los cuide, los proteja desde que salen de su casa hasta que vuelven a ella. También vamos a pedirle a Papito Dios que nos proteja y que proteja a toda nuestra familia de esta pandemia. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío o no. Amén. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a ejercitar un poco nuestras manitas. Pequeños, vamos a levantar manos para aprender esta canción. Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado. Y después una más grande para el otro lado. Sube la espumita del mar. Guli, 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 guli. Y después de nadar un rato, vamos a tomar el sol de un lado. Y del otro. Entonces ya estamos listos para comenzar. Manos arriba. Muy bien. Ahí está. Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido. Manos arriba. Guau, ¡qué maravilla! Y si probamos ahora un poco más lento. Manos arriba. ¡Muy bien! A mí me gusta tanto que creo que lo podemos hacer más rápido todavía. Para eso nos damos un poco de cuerda. ¡Bien! El tema, después de haber ejercitado un poco nuestras manitas, el tema de hoy, 26 de mayo, es la radio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún programa radial? ¿O sus papitos escuchan un programa radial? ¿A ustedes les gusta escuchar? ¿De dónde lo escuchan? ¿El equipo? ¿De una grabadora? ¿De un computador? ¿De dónde escuchan ustedes la radio? En el carro o en el computador, algunos programas, ¿oyes tú? Como la acaba de decir, la radio la podemos escuchar tanto en la grabadora como en el equipo como en el computador o también la podemos escuchar en el celular. ¿Sabías que hay días de lluvia, días de sol y también días de radio? ¿Sabías que en estos días se ponen noticias para acompañar el desayuno? ¿Sabías que en estos días también se escucha música mientras se hacen tareas? ¿Sabías que en estos días los niños cierran los ojos al escuchar historias que avivan su imaginación? ¿Qué programa escucharías en los días de radio? ¿Qué programa les gustaría a ustedes escuchar en los días de radio? La radio es un medio de comunicación que comunica noticias del mundo. También nos brinda entretenimiento a través de programas especiales y música para disfrutar. ¿Ustedes conocen algún canal o programa radial que haya en Colombia o en Santander o en su municipio? ¿Sí? ¿Sí saben cuáles conocen ustedes? Cuando oímos la radio imaginamos lo que nos cuentan porque no vemos imágenes, solamente es una comunicación auditiva. Solo escuchamos, escuchamos canciones del cantante favorito y pensamos cómo se verá él cantando en el video o nos imaginamos que nosotros estamos en un concierto, ¿cierto? También escuchamos programas de deportes que el partido lo escuchamos en la radio y nos imaginamos cómo James le dio a la pelota o cómo James metió un gol. También hay invitados que nos hablan sobre la salud, sobre la educación, sobre muchos temas que a veces son interesantes. En la radio también nos podemos comunicar con las personas que están en ellas. Entonces, para ganar premios, en el caso de que haya alguien especialista en algo, digamos en la salud, entonces llamamos al número de Ayay y preguntamos, escuchamos noticias, escuchamos música o también podemos llamar y pedir la canción favorita para escuchar, ¿cierto? Tenemos las emisoras de radio que están dirigidas a diferentes públicos. Si queremos escuchar, tenemos que buscar una que sea adecuada a nuestra edad y a nuestro interés. Para un buen uso de la radio, tenemos que pedirle a nuestros papitos que nos ayuden a buscar una emisora infantil. Podemos escuchar en un equipo de sonido, en una grabadora, en internet o en un celular. Hay emisoras para niños con programas interesantes y divertidos. Así puedes compartir la radio con tu familia. Si lo que estás escuchando no es adecuado para los niños de tu edad, díselo a tus padres. Puedes cambiar el programa y oír más opciones. Estas son unas indicaciones que debemos seguir para poder escuchar la radio. Comparte en familia y cuéntales qué es lo que más te gusta de lo que oyes. A Pedro, por ejemplo, le gusta cantar una canción con su mamá. La radio utiliza diferentes sonidos para ayudarnos a recrear las imágenes en nuestra mente. Así nos ayuda a imaginar las situaciones que escuchamos. La radio puede ser divertida cuando realizamos otras actividades ya que nos impulsa a cantar o a bailar. Entonces es muy importante que nosotros siempre, así como en la televisión, siempre pidamos a nuestros papitos que nos ayuden a buscar un programa radial que sea para niños, que tenga tema para niños y que ellos estén pendientes o nosotros también estar pendientes de que si están hablando de algo que no es adecuado para ustedes que son niños, hay que informarle al papito y decirle, no papito, acá este programa está hablando de cosas que a mí no me interesan. Entonces nuestros papitos nos van a ayudar a buscar un programa radial que sea para niños y que podamos escuchar cosas que hablen sobre algo que nos pueda interesar a nosotros. Vamos a ver una pequeña historia sobre lo que fue la radio. Al encender la radio se puede acceder a la memoria, a la ciencia, a la cocina, la publicidad, la hora exacta, música, noticias y el chisme del día. Tiene moledio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostri verdolagas, rijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. Eso que viste se llama imaginación. La radio es un invento en el que se sumaron varios genios. El que construyó el primer sistema y supo cómo comunicarse a grandes distancias sin usar cables fue Guillermo Marconi. Este es el relato original de una transmisión desde Irlanda, el país de su madre. Marconi nació en Bolonia en el año de 1874. En aquel tiempo, las casas se iluminaban aún con velas y lámparas de fuego. Su padre era italiano, serio y riguroso. Su madre, irlandesa, cariñosa y paciente. A los 20 años, Marconi andaba experimentando con las ondas electromagnéticas como vía para transmitir mensajes telegráficos. Y a los 22, ya había patentado la radio. Las señales fueron útiles para la navegación. Así se salvaron muchas vidas en naufragios que lograron transmitir sus coordenadas a otros barcos o puertos con la famosa señal SOS. Que todo el mundo piensa que significa Save Our Souls, o sea, Salve Nuestras Almas, pero que en realidad se eligió porque es muy fácil de recordar. Tres sonidos cortos, tres largos, repite. Al convertirse la radio en el gran invento de comunicación mundial, fue una herramienta estratégica en la guerra. ¿Sabías que hay estaciones de radio que solo transmiten una voz diciendo secuencias de números? Radios numéricas, obras de espías, un misterio. Las señales radiofónicas se fortalecen y comienzan a darle la vuelta al mundo. México llegó a tener la emisora radiofónica más poderosa del mundo entre 1937 y 1940, la XERA. El domingo 31 de noviembre de 1935 a las 5 de la tarde, su señal se inauguró con un programa de variedades que duró 70 horas. Este programa se escuchó en toda la tierra. El doctor John R. Brinkley pone a su disposición el mejor tratamiento en el mundo para la disfunción eréctil. Todo mediante un sencillo trasplante de glándulas de chivo. 250 mil watts de potencia duplicados por la ubicación de una tercera antena. La gente de la región podía sintonizar la señal hasta con el auricular del teléfono e incluso encender lámparas fluorescentes sin conectarlas. Una emisora de ese tamaño para difundir una mentira. La de un médico falso con un tratamiento ridículo. Fraude que México no combatió porque gracias a él tenían la única señal que abarcaba todo el mundo. X-E-R-A is on the air and Old Del Rio is rejoicing y recupere su juventud. ¿Qué cómo funciona la radio? Pues solo enciende la... No. Aquí está la explicación a toda velocidad. El sonido es una onda que se transmite por el aire. La emisora codifica el sonido en una onda electromagnética que puede viajar a la velocidad de la luz por el vacío y atravesar paredes. En AM lo que se modula es la amplitud de la onda que se genera con diferentes frecuencias según la estación. Cuando mueves el sintonizador de tu radio para elegir una frecuencia los componentes hacen que un electroimán resuene con esa frecuencia específica lo que hace que una membrana vibre según la modulación convirtiendo la señal otra vez en ondas de sonido y ahí tienes una ventana sonora al mundo. Aunque dentro de unos pocos años este medio cambiará de tecnología. La era digital está conquistando también a la radio. Ya nada será igual. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar los últimos días de tu cuadrante local. Curio. Vamos a escuchar unas emisoras de radio en vivo. Como anteriormente nos hablaban un poquito sobre la historia, sobre los diferentes tipos de radios que hay no simplemente en la radio donde escuchamos la música en la noticia sino hay diferentes tipos de radios y cómo va evolucionando. También nos hablaron de cómo se transmite el sonido de la radio. Ahora vamos a ver unas emisoras online. Vamos a mirar primero una emisora de niños. Estas son emisoras infantiles. Vamos a poner alguna de ellas. Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a ver. Entonces escuchamos que es una más kids en los radio. Escuchamos más que todo música como para niñas. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre y cuando tienen frío la gallina busca el... Vamos a escuchar otra. Esta es de México. Vamos un poco a escuchar. No sabe si reproduce. Creo que no funcionó. Vamos a buscar otra. No pasa nada. Esta es de Buenos Aires. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a escuchar. Esta es una FM Kids FM. Mi. Mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta se llama Radio Amiguitos de Jesús, es de acá de Bucaramanga, es para niños. El padre grande, el padre único, el padre más comprensivo y más bondadoso, el padre que todo lo comprende, el que nos mira como mirabas tú a tus hijos cuando eran pequeñitos y no entendían aún, ¿te das cuenta? ¿Así? Completamente así. Para que no te fatigues, padre. Entonces también encontramos en Colombia radio para la familia como Caracol Radio, RCN La Radio, Antena 2, W Radio, Blue Radio. Bueno, acá vemos, hay radios cristianas, hay radios infantiles, la que acabamos de mostrar es una radio cristiana para niños, donde nos muestran historias de Jesús, cuentos de la Biblia, canciones infantiles sobre Jesús. Bueno, entonces como acabamos de ver, hay muchos programas en radio para niños, ya sea acá en Colombia, ya sea en otro lugar del país. Hay también en los mismos programas de radio, que son en general, también tienen programas para niños, no solamente hablan para adultos, sino también para niños, entonces que tienen programas de fútbol, que tienen programas de niños, que tienen las entrevistas. Bueno, hay diferentes tipos de radio y que nos pueden comunicar muchas cosas. En nuestro cuadernito vamos a escribir la radio, vamos a dibujarla y a escribir, la radio es un medio de comunicación masivo que permite la transmisión entre quienes están encargados de la realización del programa radial en la sociedad, de manera de tal que se pueda establecer una dinámica informativa. Lo que yo les decía, entonces cuando tienen algún invitado, entonces bueno, marca este número y le puedes hacer preguntas a nuestro invitado, o marca este número y pídenos tu canción favorita. Es una forma de telecomunicación, comunicación a distancia, de carácter público, representada por la emisión, el transporte y la recreación de voces, música y efectos sonoros por medio de ondas electromagnéticas que sin el empleo de cables y conexiones viajan desde una fuente central, localización, estación, hasta el radio escucha, que es el receptor, que seríamos nosotros. También en la radio vemos propagandas, como las vemos en la televisión, propaganda de alimentos, propagandas de alguna tienda de ropa, propagandas de una tienda de zapatos, bueno, de todo, así tal cual cuando vemos en la televisión. Entonces, en la radio encontramos programas que pueden ser muy interesantes, podemos escuchar música, podemos escuchar noticias, podemos escuchar deportes y lo más importante, podemos escuchar programas infantiles. Entonces, en nuestro cuadernito vamos a escribir esto, dibujamos, voy a señalarles con amarillito. Lo que deben copiar, fecha 26 de mayo, la radio, dibujan la radio y escriben el concepto de la radio. Nuestro desarrollo del tema ya lo hicimos, bueno, vamos a copiar, pausamos el videíto para copiar nuestros conceptos en nuestro cuaderno y ya les voy a decir que sigue por hacer. Después de haber copiado nuestro cuaderno, vamos a ir a la página 100. Y vamos a responder, marcar con una X los tres temas que te gustaría escuchar en la radio. Entonces, si yo quiero escuchar canciones de moda, pronóstico del tiempo, actividades deportivas, cuentos narrados, actividades culturales o chistes. En el segundo, tenemos que expliquemos las respuestas si estás escuchando una canción y lo que está dice no te gusta. ¿Sigues escuchando la emisora hasta el final? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cambias la emisora y o les preguntas a tus padres lo que no entiendes. ¿Qué harías tú en caso de que escuches una canción que de pronto la letra no te gusta o no la entiendes o no es adecuada para ti? ¿Tú qué haces? ¿Sigues escuchando hasta el final? ¿Cambias la emisora o le preguntas a tus padres lo que no entiendes de esa canción? ¿Qué harían ustedes? Entonces, van a mirar cuál respuesta harían ustedes y la van a escuchar hasta el final. Si es sí, ¿por qué? Si cambias la emisora, ¿por qué la cambiarías? Si le preguntas a tus padres lo que no entiendes, ¿por qué lo harías? Entonces, van a responder el primer punto ahí mismo y el segundo, si les queda espacio para responder ahí mismo, lo hacen. Entonces, ¿ustedes cuál escogerían? ¿Por qué sería importante escoger cada una de estas respuestas? Entonces, posamos el liderito y respondemos estas dos preguntas. Como actividad de refuerzo, con nuestra familia vamos a preparar un programa radial muy pequeño sobre algún tema de interés, el tema que ustedes quieran escoger, si un programa infantil, un programa de música, un programa de chistes, lo que ustedes quieran, el tema que quieran escoger. Van a grabar un video muy cortico, pero van a participar con la familia. Voy a señalar la tareita con rojo, con rojo, ¿listo? Esta tareita tiene como plazo hasta el jueves 4 de mayo, ¿listo? Entonces, tienen esta semanita y la otra para realizar esta actividad, para que lo piensen, a ver qué programa van a escoger, cómo lo van a hacer, qué van a escoger, cómo van a hacer el programa, quién va a presentar, si van a entrevistar a alguien. Entonces, van a tener todo este límite de tiempo, para que puedan preparar el programa y que puedan participar los papitos o las personas que vivan con ustedes. ¿Listo, mis niños? Entonces, con la tareita, finalizamos. Vamos a... Entonces, terminan de desarrollar el punto 1, el punto 2, copiar el concepto de la radio y, bueno, pensar para la tarea. No olviden que cualquier duda, inquietud que tengan acerca de la clase, me pueden escribir y yo con mucho gusto resolveré cualquier duda. No olviden lavarse las manos, portarse bien. Les mando un abrazo muy grande. Los quiero mucho.